Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender a cómo solucionar el problema cuando la página de Facebook no se crea. Perfecto, para ello entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la tienda virtual, en este caso sería Play Store. Ahora en el buscador escribimos Facebook y luego ingresamos a la aplicación. Aquí tenemos que verificar que tengamos la última versión pues como tal de la aplicación de Facebook, ya que en las últimas versiones suele venir la corrección a este tipo de inconvenientes, como por ejemplo cuando se te traba la aplicación, no puedes utilizar una opción pues común, ¿sí? También, por ejemplo, al momento de subir tus publicaciones, Reels, lo que tú desees, pues tienes algún inconveniente o se sube con una calidad muy baja, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante que tengas actualizada tu aplicación. Ahora también lo que te recomiendo hacer es que elimines la caché de la aplicación. Para ello nos vamos a mantener en la pantalla principal y aquí vamos a mantener presionada la aplicación de Facebook en este caso. Y nos van a aparecer cuatro opciones como compartir, eliminar, desinstalar y también detalles. Presionamos en detalles y vamos a ver varias opciones como actividad, permisos, almacenamiento y caché, Wi-Fi, datos móviles, etc. Vamos a presionar en este caso almacenamiento y caché. Ahora nos vamos a dirigir a la parte inferior derecha y presionamos limpiar caché y listo amiguitos. De esta manera entonces vamos a poder solucionar cuando no podemos crear una página en Facebook. Ahora ingresamos normalmente a nuestra aplicación de Facebook y vamos a dirigirnos como tal a la opción en donde dice páginas y aquí ya vamos a poder crear una página sin ningún inconveniente. Eso sería básicamente todo. Y pues sin nada más que decir hasta un nuevo video.